Niall Horan habló por fin acerca de Selena Gómez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias del espectáculo. Yo soy Tommy Flores. Antes de ir con la noticia de Selena Gómez, si ustedes son fans de esta increíble artista, los invito para que vayamos hasta el fin del video y conozcan adicionalmente a la noticia de Selena Gómez por qué están rumorando que Justin Bieber va a vender su casa en Beverly Hills. Bueno, Niall Horan habló recientemente en una entrevista y se refirió a Selena Gómez y las primeras impresiones, recuerdos que tiene de ella. Como todos sabemos, Niall y Sel se están pasando más tiempo juntos últimamente. Tanto así que se rumora de una posible relación entre los dos artistas. Por lo menos es lo que quieren sus fans. Nada está confirmado aún. Sin embargo, el ex One Direction respondió lo siguiente en una entrevista en la que se le preguntó cuáles eran los primeros recuerdos que tenía de la cantante. A lo que él respondió, la primera vez que la vi fue cuando estaba en Barney. Adicionalmente, Niall dejó salir su gusto por Selena Gómez y dijo, se veía linda. Muy buena amiga en ese momento. Y continuando con las noticias, les cuento que Justin Bieber quiere vender su casa de Beverly Hills por 8.5 millones de dólares a través de su cuenta de Instagram. Parece que Justin y su esposa Hailey están buscando un comprador en la red social. La mansión de lujo fue construida originalmente en 1932 y Bieber ha publicado 13 imágenes del interior de su casa en Instagram, escribiendo en la descripción. Creo que quiero vender mi casa en Beverly Hills. ¿Quién la quiere? La casa está equipada con todo. Por ejemplo, tiene ventanas de acero y suelos de roble blanco, así como chimeneas y un bar increíble. Justin adicionalmente dijo, la venderé con todos los muebles. Yo soy Tommy Flores. Si aún no te has suscrito al canal, te invito para que lo hagas ahora mismo. Le des like y me sigas a través de las redes sociales. En Instagram me encuentras como arrobatomiflores y te invito para que sigas conectado con las noticias que te presento a continuación. Gracias. 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 Gracias.